La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy veremos el siguiente hadith Abú Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo Ciertamente Allah ha dicho Si me pide algo se lo concederé, y si busca refugio en mí lo protegeré Estas palabras del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, son una narración de un hadith qudsi Es decir, palabras de Allah, que son inspiradas o reveladas al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam Aquí Allah nos dice Quien le muestre hostilidad a un amado mío, le declararé la guerra Mi siervo no se acerca a mí con algo más querido para mí que cumpliendo con lo que le he ordenado En estas palabras, Allah comienza diciendo Que no se debe mostrar hostilidad hacia los creyentes Porque mostrar hostilidad, cometer injusticias, opresiones contra los siervos de Allah, los creyentes Y recuerden que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo La fe se encuentra aquí, en el corazón, oculta la vista de las personas Es decir, que estas palabras, Allah nos está diciendo Que uno nunca debe mostrar hostilidad a un musulmán, a un creyente Porque no sabe si esa persona es uno de los amigos cercanos de Allah Y por lo tanto, quien demuestre hostilidad a un creyente, a un musulmán Puede estar declarándole la guerra a Allah Y esto significa que Allah va a destruir a esa persona en este mundo y en el más allá Y quien quisiera estar en una situación así En la que Allah le declare la guerra y lo destruya Allah nos dice en este hadith Que el siervo no se acerca por nada más amado a él Que cumpliendo aquello que es obligatorio Es decir, que lo primero que acerca al siervo Allah Es el cumplimiento de aquellas cosas que Allah nos ha ordenado Por mandato Nos ha dicho, estas cosas son obligatorias Como los pilares del Islam Como cumplir con lo obligatorio y abstenerse del ilícito Esas son las obras por las cuales el siervo se acerca más a Allah Es decir, que Allah establece una diferencia entre lo obligatorio y lo voluntario Y que no debe realizarse lo voluntario en detrimento del obligatorio Es decir, que hasta que no se cumpla con lo principal que es lo obligatorio Lo voluntario carece de valor Primero debe el musulmán esforzarse en cumplir aquellas cosas que son obligatorias Y cuando haya hecho eso Entonces sí puede dedicarse a cumplir con aquellas cosas voluntarias Allah azawajal dice Luego el siervo sigue acercándose a mí a través de los actos voluntarios Y entonces lo amo Es decir, que una vez que el musulmán cumple con sus actos obligatorios Entonces debe esforzarse en hacer en la medida de su capacidad Y tanto cuanto pueda actos voluntarios para acercarse a Allah Porque de esa manera consigue que Allah azawajal le ame Y Allah dice después Y cuando lo ame Seré su oído con el que escucha Su vista con la que ve Su mano con la que golpea Y su pierna con la que camina Y los sabios han dado diferentes interpretaciones a estas palabras de Allah azawajal Pero significa que el siervo utiliza todo su cuerpo para hacer aquellas cosas que le agradan a Allah Y por lo tanto su oído no escucha sino aquello que le agrada a Allah Sus ojos no miran, no ven Sino aquellas cosas que le agradan a Allah Sus manos no hacen Sino aquellas cosas que Allah se complace de ellas Y no se dirige No inicia un camino para hacer aquellas cosas Sino las que Allah se complace Y ama Cuando esto sucede Allah azawajal dice Si el siervo ha llegado a esa situación De cumplir con lo obligatorio Dedicarse a los actos voluntarios Consigue y alcanza el amor de Allah azawajal Y toda su obra es buena Y todo lo que hace Es bueno Y amado por Allah Entonces dice Allah azawajal Finalizando este hadis Si me pide algo Si me ruega algo Se lo concederé Si busca refugio en mi Lo protegeré Es decir Que el siervo El musulmán piadoso Cuando alcanza este nivel De que sus ojos solo vean Lo que es lícito Que sus oídos Solamente escuchen aquello Que es lícito Que su mano no haga ni toque Sino lo que es lícito Y que sus pies no se dirijan a hacer Sino aquellas cosas que sean lícitas Cuando el siervo alcance este nivel Y levante sus manos Y le pide a Allah Allah azawajal le ha de conceder Lo que pida Porque su corazón ha alcanzado Una pureza tal Que solamente va a pedir aquello Que Allah ama Y se complace Y se lo va a conceder Y si este siervo Se encuentra en algún problema Y pide Y ruega a Allah Que Allah le proteja Allah azawajal No abandona A sus siervos amados Y le va a conceder La protección Que solicita Quiere Allah azawajal Hacernos comprender La importancia De las enseñanzas Que Allah nos transmite En este Hadith Qudsi Y poder aplicarla En nuestras vidas Y ser mejores musulmanes Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Gracias.